¡Únete a la familia Kids Hut! Oye, tía, ¿conoces a mi amigo Jim, que es un estudiante de último curso? Sí, lo conozco. Creo que él está siendo muy mandón estos días. ¿En serio? ¿Qué pasó? Bueno, cree que un profesor de matemáticas nos hará un examen sorpresa a finales de mes. ¿Por qué piensa eso? Porque también hizo un examen sorpresa a su clase en la misma época del año. Bien, ¿y cuál es el problema? Es un examen sorpresa, tía. ¿Cómo puede saber cuándo lo va a dar? Y no para de decirme que estudie para él. Bueno, te está aconsejando desde su experiencia. Déjame contarte una historia para ayudarte a entender. El burro musical Había una vez, un alfarero que tenía un burro. El alfarero era muy pobre, así que no tenía suficiente para alimentar al burro. Por eso, el burro estaba muy delgado. Una noche, el burro tuvo hambre incluso después de haber cenado. Así que vagó en busca de comida y llegó a un campo cercano, en donde se comió las cosechas. Esto continuó durante algunas noches. Hasta que una noche... Se encontró con un chacal. ¡Hola! ¡Hola! ¿Las cosechas están buenas? Sí, lo están. Además, es mucho más de lo que me da mi dueño. Así que no me puedo quejar. ¿Quieres comer unos pepinos? Sí, sí, me encantaría. Me encantan los pepinos frescos y jugosos. Está bien. Ven, sígueme, amigo mío. El chacal llevó al burro a un campo cercano en el que crecían pepinos. Y ambos comieron hasta saciarse. Desde aquella noche, el burro y el chacal se reunían todas las noches y disfrutaban de los deliciosos pepinos del campo. Una noche, después de haber comido mucho, el burro dijo que quería cantar. Esta noche me apetece cantar. No, no, amigo. No debes cantar. Pero el burro ignoró el sabio consejo del chacal. Y empezó a cantar. El sonido del canto del burro en el campo alertó a los granjeros. Llegaron corriendo al campo con sus palos. El sabio chacal sabía lo que pasaría a continuación y saltó la valla por su seguridad. Pero el burro siguió cantando hasta que los campesinos lo encontraron. Una vez que lo hicieron, le dieron una paliza y lo echaron de ahí. ¿Ahora lo ves, Tofu? A veces no hay que ignorar un sabio consejo. Si no lo hacen, te echarán del campo. O suspenderás un examen de matemáticas. Sí, Tofu. Tienes razón. Creo que le debo una disculpa y tengo que empezar a estudiar. Estoy de acuerdo. Hola, señora. Permítame ayudarla. Gracias, jovencito. Eres muy amable. Llevo tanto tiempo intentando cruzar la carretera, pero nadie ha venido a ayudarme. Es un placer, señora. Toma. Esto es para ti. Has sido muy amable conmigo. ¡Oh! ¡Chocolates! Muchas gracias. Vaya, Tofu. Estoy muy orgullosa de ti. ¿Cuándo creciste para ser tan amable y cariñoso, ah? Me recuerdas a una historia preciosa. ¿En serio? ¡Nárrame la tía, por favor! La bondad es hermosa. La bondad es hermosa. Érase una vez un feroz león en una densa selva. Un día, cuando el león dormía bajo la fresca sombra de un árbol, un ratón corrió arriba y abajo sobre el león, jugueteando, pensando que el rey de la selva estaba sumido en un profundo sueño. ¡Uy! ¡Uy! El rey está dormido. Puedo hacer lo que quiera. ¡Ja, ja! ¡Rar! ¡Ven aquí, pequeñín! ¡Te voy a devorar! ¡Oh, no! ¡Por favor, déjeme, señor! ¡Le prometo que algún día le ayudaré por su amabilidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres demasiado pequeño para ser de ayuda! ¡Vete de aquí! El ratón chilla horrorizado y huye. Un día, el ratón se paseaba arriba y abajo buscando comida, cuando oyó al león pidiendo ayuda. ¡Ayúdenme! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Estos humanos crueles están aquí para llevarme! ¡Oh, señor! ¡Lo encontré! ¡Tenga paciencia! ¡Estoy aquí para ayudarle! El ratón mordisquea rápidamente la red y libera al león. El león se lanza feliz a la selva. A partir de ese día, el león y el ratón se convierten en los mejores amigos. ¡Gracias, amigo mío! Lamento haberte agarrado el otro día. ¡Has sido muy amable conmigo! ¡Se lo dije, señor! ¡Yo le devolveré su amabilidad algún día! Se dice que cuando muestras amabilidad a los demás, llega un día en el que recoges la recompensa por ello más tarde. ¡Tía! ¡Esta planta se ve hermosa! ¿Cómo se llama? ¡Es un lirio de la paz! ¡Florece en hermosas flores blancas! ¡Vaya! ¿Podemos comprarla? ¡Por supuesto, Tofu! ¡Podemos comprarlo! ¡Ahora vamos a casa! Creo que ya hemos comprado suficientes plantas. ¡Esto es divertido! ¡Estoy disfrutando con esto! ¡Estas plantas son preciosas! ¡Sí! ¡Se ven increíbles! Pero Tofu, ¿sabías que necesitamos alimentar a estas plantas como nos alimentamos a nosotros mismos con comida y agua para crecer y mantenernos sanos? ¡Mmm! ¿Cómo podemos alimentar a las plantas, tía? Igual que necesitamos comida y agua para crecer, las plantas también la necesitan para sobrevivir. Debemos regarlas regularmente y mantenerlas expuestas a la luz solar. Pero recuerda, demasiada agua y exposición al sol también pueden matar a las plantas. ¡Está bien, tía! ¡Lo tendré en cuenta! ¿Pero puedes explicarme mejor cómo cuidar las plantas? ¡Claro, Tofu! ¡Te contaré una historia! Cuidando a las plantas Érase una vez, dos vecinos a los que les gustaban mucho las plantas. Uno de ellos regaba sus plantas con regularidad y el otro no. ¡Vaya! ¡La brisa es muy rápida! ¡Me encanta! ¡Oh, Dios, no! ¡Tengo miedo de romperme los tallos! ¡Me siento tan débil y hambrienta! ¿Por qué tienes hambre? ¿Tu dueño no te da de comer? ¡Me temo que no! ¡Siento que podría derrumbarme muy pronto! ¡Sí! ¡Me encanta el sol cálido! ¡Tienes mucha suerte de tener un dueño que te cuida. ¡Mírame! ¡Temo que no voy a vivir mucho tiempo! ¡Mi dueño no me cuida! La planta enferma se marchita día a día, mientras que la planta sana florece hasta convertirse en un hermoso arbusto. El dueño de la planta feliz la riega regularmente, la deja al sol y también la limpia. En cambio, el dueño de la planta marchita la descuida y se olvida de alimentarla. Por lo tanto, muere. ¡Tía! ¡Eso es muy triste! ¿Debe haber tanta gente que se olvida de cuidar las plantas en una vida tan ajetreada? ¡Tienes razón, Tofu! Las plantas nos ayudan a sobrevivir y somos nosotros los que no las cuidamos. Yo temo que llegue un día en donde no haya vegetación alrededor. Y es importante que no solo riegues las plantas de tu jardín, sino también las de los lugares públicos donde puedas sentir que las plantas estén descuidadas. ¡Sí, tía! ¡Me ocuparé de eso! A partir de mañana, regaré las plantas todos los días. ¡Oh, Tofu! ¡Lo siento mucho! Pero tu proyecto aún no está a la altura. ¿Tienes que hacerlo mejor? ¡Pero, señora Clary! ¡Esta es la cuarta vez que hago este proyecto! Lo sé, Tofu, pero necesita algunas mejoras. ¡Gracias! ¡Tofu! ¿Qué pasa? Tía, reprobé mi proyecto de ciencias por cuarta vez. Creo que nunca podré cumplir mi sueño de ser científico. ¡Oh, Tofu! No renuncies a tus sueños solo porque no hayas podido aprobar tu proyecto. Debes mantenerte constante en el trabajo hacia tu objetivo, pase lo que pase. Eso es exactamente lo que hizo también la princesa Isabela. ¿La princesa Isabela? Sí, vamos, te contaré su historia. Quizá te alegre. Princesa Isabela Érase una vez, en un reino mágico muy lejano, una joven princesa llamada Isabela. Tenía una larga cabellera dorada y unos grandes ojos azules que brillaban como diamantes. Un día, mientras paseaba por los jardines reales, tropezó con una cueva misteriosa. Vaya, nunca había visto esta cueva. Me pregunto qué habrá adentro. Al entrar con cautela, vio un cristal mágico que brillaba. Sin pensarlo, lo agarró. Y de repente, el mundo a su alrededor empezó a girar. Cuando abrió los ojos, se encontró en un mundo completamente distinto. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Justo entonces, una dama amable apareció ante ella. Bienvenida al bosque encantado, querida. Estás aquí gracias al cristal mágico que recogiste. Te ha transportado a este mundo. Pero, ¿ahora cómo vuelvo a mi reino? Para volver a tu reino, debes encontrar la flor mágica que solo florece en el corazón del bosque. Está custodiada por un feroz dragón. Pero no te preocupes, yo estaré contigo en cada paso del camino. Gracias, hada. Vamos a buscar esa flor. Y así, Isabela y el hada emprendieron un viaje por el bosque encantado. Por el camino, se encontraron con muchas criaturas mágicas, como animales parlantes, hadas e incluso un unicornio. ¡Guau! ¡Esto es increíble! No sabía que existiera un mundo tan mágico. Sí, es un mundo lleno de maravillas y aventuras. Tras muchas pruebas y tribulaciones, por fin llegaron al corazón del bosque, donde vieron al dragón que custodiaba la flor mágica. ¡Oh, no! ¿Cómo vamos a pasar el dragón? No te preocupes, Isabela. Tengo un plan. Tú distraes al dragón y yo tomo la flor. Bueno, haré mi mejor esfuerzo. Cuando Isabela empezó a distraer al dragón, el hada tomó rápidamente la flor y se la entregó a Isabela. ¡Lo logramos! Ahora, ¿cómo volvemos a mi reino? ¡Sostén la flor y desea volver a tu reino! Isabela cerró los ojos y deseó con toda su alma volver a su reino. Cuando abrió los ojos, se encontró de nuevo en su propio mundo, sosteniendo la flor mágica. Gracias, hada, por toda tu ayuda. Nunca olvidaré esta mágica aventura. La moraleja de la historia es que siempre debes creer en la magia que llevas dentro y no renunciar nunca a tus sueños. Con perseverancia y determinación, cualquier cosa es posible. Vaya, esa fue una historia maravillosa. Sin duda me ha dado mucha confianza. Gracias, tía. El dragón es tu proyecto de ciencias y la flor mágica es tu sueño. Vamos, vamos a prepararte para el quinto intento del proyecto. ¡Sí! ¡Esta vez lo pasaré! ¡Gracias, tía! ¡Tofu! ¡Despierta! ¡Es hora de ir a la escuela! Pero, tía, el autobús escolar llega a las ocho. ¡Tofu! ¿No lo recuerdas? Hoy tienes que ir a un picnic escolar. El autobús escolar llegará un poco antes hoy para eso. ¿Picnic escolar? ¡Oh, sí! Lo había olvidado. Pero, ¿puedo dormir cinco minutos más, tía, por favor? Perderás el autobús, Tofu. ¡Vamos, levántate! Ok. Tofu, por favor, date prisa. Estás perdiendo el tiempo. Si no, no podrás llegar al picnic de la escuela pronto. Todavía tengo media hora para tomar el autobús, tía. La administración del tiempo es muy importante para lograr cosas en la vida. ¿Qué significa eso, tía? Te contaré una historia rápida mientras te preparas. De acuerdo. El tiempo es valioso. Érase una vez un chico llamado Oliver que se fue de excursión con un grupo de gente. Oliver perdía mucho tiempo y, por lo tanto, se perdía muchas cosas siempre. Chicos, vámonos. O nos perderemos la hermosa puesta de sol en la cima de la montaña. ¡Sí, señor! ¡Vamos! Ah, guía, necesito tiempo para prepararme. Ya deberías estar listo, Oliver. Vuelve rápido. Te estamos esperando. ¡Sí, señor! Ah, Oliver, por favor, apúrate. Estás perdiendo tu tiempo y el de los demás también. No podemos esperarte más. Estoy aquí. ¡Vamos! Todo el mundo está subiendo la montaña, mientras Oliver se queda atrás perdiendo todo su tiempo. ¿Dónde está Oliver? No puedo verlo. Guía está descansando ahí. ¡Oliver, date prisa! Oliver se levanta y camina hacia el grupo lentamente. Todos comienzan a moverse también, ya que están seguros de que Oliver está detrás de ellos. Mientras todos suben la montaña. Oliver pierde el rastro del grupo otra vez, porque estaba perdiendo el tiempo. Empieza a entrar en pánico, ya que estaba perdido. De alguna manera encuentra el camino y llega a la cima de la montaña. Pero cuando llega, el sol ya se había puesto y todo el mundo estaba caminando por la montaña. Todos los demás parecían tan felices de haber visto una hermosa puesta de sol. Pero Oliver empieza a llorar porque se lo perdió. El tiempo es valioso y no espera por nadie. Una vez que empiezas a organizar tu tiempo correctamente, lograrás muchas cosas hermosas en la vida. Esa fue una gran historia, tía. Manejaré mi tiempo y llegaré al picnic. Sí, Tofu. Ahora ven rápido o perderás tu autobús escolar. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Heart. Suscríbete aquí. ¡Suscríbete!